Bueno, vamos a analizar la aplicación para restaurante, vamos a hacer nuestro pedido y bueno, podemos utilizarlo desde el computador, podemos utilizarlo desde el celular. Aquí en la pantalla vamos a empezar a escoger lo que queremos para comer hoy o mañana, depende de lo que uno quiera hacer. En este caso vamos a planear una comida especial, vamos a pedir un quinoa con dos porciones, luego pedimos unos espaguetis boloñesa y si queremos podemos colocar algún tipo de indicación, si no simplemente seguimos y vamos a conseguir otro más de los platos que tenemos aquí, por ejemplo espagueti fruto de mare. Vamos a colocar ahí nuestra indicación, cualquier cosa que se les ocurra, alguna salsa, algún tipo de preparación especial si ustedes lo quieren o alguna indicación acerca de alergias, por ejemplo. Todo eso se puede colocar allí para que en la cocina sepan y puedan realizar el plato de acuerdo a lo que queremos. Ahora vamos a revisar el pedido, tenemos dos quinoas, dos espaguetis boloñesa y un fruto de mari. Entonces vamos a procesar el pedido. Como anteriormente habíamos hecho pedidos por la aplicación, ya la aplicación tiene parte de nuestra información, como por ejemplo nuestros datos de contacto, también nuestra dirección para entrega a domicilio, si lo que queremos es domicilio o como en este caso nosotros realmente queremos es más bien ir al restaurante, el restaurante nos va a reservar la mesa, nos va a saber qué comida nos tiene que tener preparada y también vamos a indicar cuántas personas vamos a ir a comer. Entonces ahí indicamos que somos dos personas y vamos a también decirles a qué horas queremos ir. No vamos a ir hoy, vamos a ir mañana y va a ser como hacia la una y media, poco más o menos. Entonces ponemos la hora, guardamos y en el método de pago, si el restaurante tiene habilitado pagar de una vez, podemos pagar, si no, entonces pagamos contra entrega. Procesamos el pedido y esperamos la respuesta que nos dé el restaurante acerca de esa reservación y ese pedido de platos que acabamos de hacer. El gerente nos ha respondido ya y listos, estamos programados para mañana a la una y media.